Mal inicio de semana para el IBEX 35 que se ha dejado un 1,34% y cae por debajo de los 9.100 puntos pero no sólo eso sino que al situarse los 9.062 puntos el selectivo español se aleja de la resistencia clave que se situaba en los 9.260 puntos y que estaba buscando en las últimas sesiones. En el ámbito empresarial hoy hay que destacar a Dankia que ha presentado sus resultados correspondientes a 2018 un ejercicio en el que consiguió un incremento de su beneficio del 39% gracias a extraordinarios. Sin estos extraordinarios habría caído un 3,4%. Además hay que destacar también a Siemens Gamesa que mañana presenta resultados y hoy ha caído un 3,4%. La semana va a estar marcada por los resultados empresariales pero también por el Brexit ya que mañana se vota en el Parlamento Británico es la segunda votación del acuerdo sobre el Brexit que alcanzó Theresa May con Bruselas. Además este miércoles se conocerá la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre los tipos de interés. Ya en otros mercados el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, cae más de un 2,5% hasta el nivel de los 60 dólares por barril y lucha por mantener esta cota mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia que más de un 1,5% hasta el lugar y lucha por mantener su beneficio del y el de referencia en Europa. De hecho, desde el futuro, esta cota en Europa y la aplicación de la Universidad de Estados Unidos sobre el mercado de Inclusión, de la aplicación en Europa. El que va a estar cambiando las acciones de la edadía. Gracias.